Buenos días, hace un par de semanas hice un video para mostrar cómo pude conectar mi Elgato Stream Deck a Substance 3D Designer, lo que me permite poner nodos muy fácilmente en la aplicación y me salva mucho tiempo. Y obviamente recibí mucho feedback de la comunidad que me preguntó, vale, ¿cómo lo hiciste? ¿puedes explicar esto? etc. Entonces vamos a ver en este video cómo funciona exactamente para configurar todo esto. Antes de empezar, un Stream Deck, ¿qué es eso? Pues es un producto creado por la empresa Elgato y que está compuesto de micro pantallas LCD que puedes configurar para poner atajos, puedes también definir el visual y también configurar para que funcione con las luces, el sonido, etc. Y obvio puede funcionar con software como Substance 3D Designer y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces lo que necesitamos es obviamente Substance 3D Designer y también la herramienta Stream Deck que te permite configurar las micro pantallas creyendo perfiles. Por ejemplo, aquí es mi perfil principal. Lo siento, está en francés, pero no pude cambiar el idioma. Como puedes ver, hice atajos para lanzar designer, modeler, painter, etc. Y también abajo para lanzar una herramienta que se llama Pretzel que me permite controlar la música cuando hago un stream. Pues tienes la idea. También lo que está bien es que puedes crear diferentes perfiles. Por ejemplo, aquí tengo diferentes, incluyendo uno para Substance 3D Designer donde he juntado pantallas, los teclados, las teclas, lo siento, con mis nodos favoritos, mis favoritos del software. Abajo derecha también puedes hacer una fichera, una baja fichera, así puedo acceder y dentro de eso puse otros nodos, pero para los graph de funciones. Con este botón tope izquierda puedo volver al nivel superior y vamos a ver. Bueno, entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar con Substance 3D Designer. Quizás lo sabes, pero en Designer puedes configurar atajos que están configurados con la tecla. Entonces tienes que ir en Edit y Preferencias y Atajos abajo. Como puedes ver, en mi caso ya he configurado eso para mis nodos que prefiero. Son los nodos atómicos, no puedes poner todos, pero son los que ya están los, la base de Substance 3D Designer. Y también funciona para los graph de funciones. Lo que está bien es que puedes usar, como no va a estar al mismo tiempo en un graph de función y un graph normal, puedes reusar el mismo atajo. Pero si es un atajo que ya está utilizado, no te preocupes porque Designer te lo dirá, que hay un conflicto. Entonces voy a guardar eso abierto. Y lo que vamos a hacer es, como puedes ver, tengo un perfil que ya existe para Designer, pero para este tutorial necesito los iconos, como puedes ver. Entonces, los iconos hay una carpeta que tiene todo. Voy a poner los enlaces dentro de la descripción de este video. Como puedes ver, hay mucho entonces. Para que sea más fácil, lo que puedes hacer es organizar, ordenar por fecha. Como están más o menos creados al mismo momento, si haces por fecha, pues vas a tener más orden. Entonces, si voy abajo, por ejemplo, voy a tener todos los nodos atómicos. Bajo un poco más. Ya voy a... Vamos a estar. Ya estamos. Entonces, los tenemos todos. Eso está bien. Así puedo configurar mi pantalla para que sea más visual. Una vez que tengo eso, no voy a hacer un enlace directamente con eso. Porque no quiero, en caso de que haya una re-instalación o algo, no quiero perder mi configuración Stream Deck. Entonces, lo que voy a hacer es copiar y duplicar lo que me gusta en una otra carpeta. Y por ejemplo, aquí lo puse en mis documentos. Creí una carpeta especial. Para esto es más seguro. Así nunca está bueno usar datos que ya están instalados por defecto. Entonces, vamos dentro de la herramienta Stream Deck. Y pues ya tengo mi perfil Designer, pero para este ejemplo voy a crear un nuevo. Lo siento, está en francés porque no pude cambiar la idioma, como te dije. Pero créeme, abajo aquí está nuevo perfil. Entonces, vamos a crear un nuevo perfil. En tu caso, lo nombrías en el futuro Substance 3D Designer. Y lo que queremos, pues por el momento está vacío. Pero a la derecha tienes todos los recursos. Y si vas en la parte Sistema, aquí. Y pues el tercero, espero que sea el tercero para ti también, es Atajo. Racurzi en francés. Entonces, eso voy a moverlo una primera vez en mi pantalla. Y si tienes tu Stream Deck conectado, vas a ver que se cambia al mismo tiempo en tu pantalla física. Lo hago tres veces porque no voy a replicar todo, porque es el mismo principio. Pero vamos a hacerlo tres veces para Gradient Map, Blend y Text. Entonces, empezando por Gradient Map. Lo que hacemos, seleccionamos la primera. Aquí puedes poner un pequeño texto. Y pequeño es importante. Si no, no vas a verlo completamente en tu, esta mini pantalla. Entonces, reducir un poco. Y justo abajo, puedes definir el atajo. Entonces, vas a hacer un clic aquí. Y después solamente el clic que dice la tecla que te interesa. G en mi caso. Y aquí puedes definir el icono. Entonces, va a decir, definir aparte de un archivo. Ya está la buena carpeta porque ya lo hice una vez. Y aquí tiene el icono. Y ya. Bueno, entonces, para configurar una tecla es así. Es súper fácil. Voy a hacerlo una vez más para Blend. Entonces, el atajo es B. Y vamos a buscar el icono. ¿A dónde está? Aquí. Lo hacemos para Text también. Como puedes ver, es súper fácil. Es un poco de tiempo a dedicar. Pero el proceso es bastante sencillo. Y ya la letra A. Aquí. Vale. Ya lo hemos hecho. En teoría, ves esto también en tu pantalla física. Y lo que vamos a hacer, no sé si te recuerdas, pero te dije que hice como una baja carpeta aquí. Entonces, vamos a hacer la misma cosa solamente para mostrar para los graves de funciones. Entonces, voy aquí y otra vez, no, no. Aquí en la derecha tienes todos los recursos. Aquí tienes que bajar un poco más y ir dentro de Navigación, que no es eso, es un poco más bajo. No, no, es esto. Entonces, aquí puedes añadir una carpeta. Lo hago. Y si hago doble clic en el software, voy a navegar como en la pantalla física. Aquí vamos a repetir el proceso. Primero voy a ver qué atajo voy a usar. En mi caso voy a tomar Integer, creo. Entonces, vamos a tomar esto. Vamos en System. Sistema. Lo ponemos así. Cuidado no ponerlo encima de la flecha, sino vas a romper la navegación. Aquí Integer es I. Entonces, un título. El atajo. Voy a mirar el color. Voy a ver si vale. Esta, esta amarillo. Entonces, vamos a buscarlo. Entonces, no es el primero porque eso es Two Integer. No es el mismo. Es el segundo, dos, dos líneas abajo. Aquí. Ya que tenemos eso, hago un doble clic para subir en la hierarquía. Y ya estamos. Tenemos nuestro perfil. Está funcionando. Lo que queremos hacer ahora es renombrarlo. Entonces, vamos a modificar los perfiles. Lo siento, está un poco cortado aquí. Y en mi caso ya existe. Pero aquí lo que puedes poner es un nombre. Solamente clic derecha para renombrar. Y aquí lo pondría para que se lance al mismo tiempo que la aplicación Substance 3D Designer. En mi caso no lo hago porque ya tengo este enlace con mi perfil que ya existe. Pero en tu caso, ponlo así. Cada vez que vas a ir dentro de Designer, eso va a ponerse automáticamente en la pantalla del Stream Deck. Pues aquí estamos. Entonces, debería funcionar. Lo que tienes para probar, tienes que cerrar el Stream Deck. Si no, no vas a poder utilizar los cambios automáticos. No van a funcionar. Pero ya puedes ver que si uso mi pantalla Stream Deck, funciona con el texto, por ejemplo. Pues, como has visto, tengo más atajos. Entonces, blend. Si, por ejemplo, voy a crear una función, un graf de función. No, no esto. Así, una empty function, decimos, una función vacía. Y ahora, si uso uno de mis atajos, vas a ver que funciona. Por ejemplo, tengo uno para crear una decimal y funciona súper bien. Ya estamos por este video. Espero que todo fue bien para vosotros. Nos vemos en una próxima video. Mientras, espero que sea fácil para vosotros usar vuestro Stream Deck con Substance 3D Designer. Hasta luego. Y no olvides de compartir, suscribir, etc. Hasta luego. Hasta luego.